Hoy en el informativo naranja, si quiere conocer la similitud entre noche de brujas y políticos, no se pierda la nota incultural que nos trae Daniel Alzate, haz lo tuyo plaguita. Faltan pocos días. Para que la gente le dé por disfrazarse, tradición satánica empezada en las islas británicas por los sacerdotes druidas y adoptada fielmente por los políticos colombianos que siendo lobos viven disfrazados de ovejas. Pero no todo el mundo se toma estas fiestas con las mismas precauciones del procurador Alejandro Ordóñez. Ni quema libros, ni brujas. Bueno, aunque brujas quién sabe. Bueno, no mentira, señora bruja que está viendo el programa, no se preocupe, no apague el televisor. Vamos a ver qué nos dice la gente. ¿De qué la disfrazaron cuando estaba pequeña? Cuénteme. Ay, de un bebecito como tú. ¿De padre? Superman. ¿Un que me quitaba máscara? Nunca me quitaba máscara. ¡Gochelía, pecho chula! ¡Gochelía, pecho chula, cachetón! Bueno, ¡Gochelía! Todo Berigüey. Todo Berigüey, mondongo. ¡Gochelía, a usted qué la disfrazaron cuando estaba chiquita? De brujita. ¿Todavía sigue siendo brujita? Sí, no ve la cara. ¿Se piensa que el Halloween es una fiesta satánica o que se puede disfrutar y celebrar con tranquilidad? Hombre, todas las fiestas que hacen, no es sino puro comercio. Normal, se puede celebrar, pues, para los niños. ¿Qué dice el niño? Que sí. Es una fiesta satánica, dañina, porque mucha gente aprovecha eso para dañar a los niños. No, ¿cómo así? Es una fiesta para compartir con los amigos, para usted cambiar de personalidad. Triqui, triqui, Halloween, quiero pauta para aquí. Y si no me dan, seguimos recalcando de todo el mundo a cabo yo. Ya sabe, miro. ¿Usted qué piensa que el alcalde de Pereira está disfrazado del hombre invisible desde que comenzó el mandato? Y es invisible, ¿verdad? Que no lo ve nadie. No lo ve nadie. Nadie es. Esto es un duende. Pues, no lo he visto por ningún lado, no sé qué pasará con él. De todo lo que prometió, nunca ha cumplido nada. Bueno, no sé, hay que preguntarle a todos los fantasmas. A ver. Si usted se disfraza de mosca, ¿cómo hace? Haga. Hay a picar a todos esos, a todos esos pirobos, como ustedes les dicen. ¿Usted piensa que los políticos viven disfrazados de ovejas o no? Claro que sí, son lobos. ¿Por qué? Es que no se roban la plata del gobierno. Sí, a esos hay que como que tenerles miedo. Los políticos, desafortunadamente, es la masa más corrupta que hay. Son lobos con piel de ovejas y entonces ahí les va muy bien. ¿En eso se desenvuelven bien? Claro, eso sí, no hay tan disfraz para el Halloween. Tampoco sabría decirle nada de eso, porque yo no me mantengo enterado de la política. ¿Por la caída de las acciones de la bolsa o no? No sé ni de qué me está hablando, hombre. Usted me cojo cansado. Chima, gracias. Si en Colombia la gente supiera las cosas que celebra, seguro que el mercado de la naranja incrementaría de acuerdo a la alza imperante de calamidades nupciales de tipo extraterrestre. Es decir, fíjese el que se disfraza de alcalde porque fijo y votan por él. Yo seguiré plancheando mi disfraz del zorro que me regalaron cuando pequeño, aun cuando yo pedía el de Batman y el de Superman, pero no había plata. Por ahora, pensaré si me disfrazo de diálogos de paz a ver si puedo reír y llorar al mismo tiempo.